La oferta que ha hecho el equipo de Chelsea por Enzo Fernández, esta increíble cantidad, además el futbolista ya ha dado el sí y el fichaje se está cocinando para este mes. Además, el equipo de Newcastle United quiere llevarse a este lateral del equipo de Real Madrid, lo aseguran en Inglaterra. Robert Lewandowski sí jugará el próximo partido a pesar de esta gran sanción que tenía. Frank Kessier está muy cerca de llegar a la Premier League y también la renovación de Kanté con el equipo de Chelsea va así. El equipo de Santos ha hecho este homenaje al Rey Pelé y estas son algunas de las noticias que veremos en este video. Amigos, comencemos con la información. Lo confirman desde España, Robert Lewandowski sí podrá jugar el próximo encuentro en contra de España. Esto debido a que han hecho el cautelar para el futbolista polaco, quien puede jugar el día de mañana. Y es que, bueno, tiene una sanción que cumplir de tres partidos, ya que en el último encuentro de Liga el futbolista salió expulsado y además sancionado por tres encuentros. Pero ahora, al parecer, se le ha levantado esta sanción por el momento. Podrá jugar este partido y en lo que el proceso termina y se decide bien cuántos partidos estará de baja si seguirá en activo con el equipo blaugrana. El equipo de Santos de Brasil ha hecho cambios importantes en su logo y luego de que ya se ha hecho 100% oficial el fallecimiento del Rey Pelé a sus 82 años, bueno, pues ni más ni menos cambian el logo y le ponen esta corona que vemos aquí arriba. Esto, obviamente, haciendo sin duda una referencia a uno de sus máximos referentes en toda la historia, el Rey Pelé. Así lo han confirmado y esta playera estará a la venta para la próxima temporada de 2023, así lo ha confirmado el equipo de Santos. Muchos cambios y la verdad es que es un homenaje bastante interesante por parte de este club. Una oferta muy interesante la han asegurado desde Inglaterra y en este caso estaríamos hablando del equipo de Chelsea ha hecho una oferta por Enzo Fernández y más ni menos que 127 millones de euros al equipo del Benfica por el traspaso de la joya argentina. Los Blues estarán dispuestos a pagar más que su cláusula de 120 millones con tal de poder llevarse al futbolista. Además, al parecer Enzo Fernández ya ha dado el sí, por lo que en este mercado de invierno se daría el bombazo. Eso lo aseguran desde Inglaterra y solamente es cuestión de esperar para que se 100% oficial que Enzo Fernández llega a Chelsea. Desde el equipo de Newcastle United están muy interesados en los servicios del lateral por izquierda del equipo de Real Madrid, Ferland Mendy. Este futbolista que, bueno, no ha tenido las mejores actuaciones con el equipo merengue e incluso se sabe no es inamovible. Todavía tiene contrato hasta 2025 con el equipo de Real Madrid, pero Newcastle quiere cerrar grandes fichajes y la verdad es que de traer a este futbolista sería un auténtico bombazo. Real Madrid continúa en la búsqueda de un lateral por izquierda, por lo que primero deben cerrar la venta de este futbolista y después ir a la carga por su recambio. Una oferta muy interesante desde el equipo de Tottenham por una pieza de Fútbol Club Barcelona la cual se sabe ya no seguirá en el proyecto. Hablaríamos sobre Frank Gessier, el mediocampista que llegó totalmente gratis hace solo algunos meses al equipo blaugrana, no se siente nada cómodo y pidió su salida, pues Tottenham ya ha hecho la propuesta de 15 millones de euros por el futbolista para hacerse con sus servicios. Veremos qué es lo que pasa, Aston Villa también estaba apretando y mucho por este futbolista y Barcelona le puso un precio de 25 millones de euros, por lo que esta propuesta podría ser declinada, pero de momento siguen llegando ofertas por el futbolista. Está por caerse un fichaje para Barcelona y para muchos otros equipos como Paris Saint-Germain, ya que el futbolista francés, N'Golo Kanté, está muy cerca de renovar su contrato con el equipo de Chelsea. Y es que el francés terminará su contrato con los Blues en verano de este mismo año que viene, 2023, y lo aseguran desde el diario The Athletic. El futbolista está muy cerca y en negociaciones para así renovar su contrato y quedarse por dos temporadas más con los Blues. Bueno, pues esto sin duda dejaría a un futbolista que, muy pero muy cotizado en el mercado, renueve con Chelsea y se quede de esta manera. Además, ya sabemos la sanción que tendrá Neymar Junior debido a la roja que recibió contra Estarsburgo. Parecía que estaría de baja por lo menos un par de partidos, pero lo confirman, solo se perderá el próximo encuentro con Paris Saint-Germain y posteriormente podrá regresar a las canchas. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, así concluimos con este video, este repaso por las noticias más importantes del día. Coméntame qué te pareció, no olvides dejar tu reacción o sea tu manita arriba, muy importante también suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, adiós.